Un día me contactó un cliente por Behance. Me pidió una ilustración para el papel mural de su guardería. Me vio algunas imágenes de muestra de la idea que tenía en mente. Tenía que ser un hotel para animales donde éstos se vieran en las ventanas y una camioneta con flores estacionada afuera. También me mostró qué ilustraciones mías le gustaban. Tras definir los detalles del tamaño final y el precio, comencé a trabajar. Lo primero fue buscar referencias. Además de las que me había dado el cliente, quise buscar por mi cuenta edificios y camionetas reales. También quise investigar un poco sobre la decoración y animales que fueran típicos de Turquía, de donde era mi cliente. Cuando la idea estuvo clara en mi mente, comencé a hacer los bocetos de los animales y también del edificio. Hecho el boceto en blanco y negro, se lo envió al cliente a quien le gustó el resultado. El paso siguiente era mostrar al menos dos propuestas de colores. En uno utilicé un lindo cielo de atardecer naranjo y en el otro un cielo anochecido con colores de atardecer aún en el edificio. El cliente optó por la primera opción. Allí comencé a realizar la ilustración en vectores debido a las dimensiones de la ilustración. Para mantener la estética de mis ilustraciones tuve que evalerme perfiles de pincel y texturas hechas por mí misma. Los animales, al ser más pequeños, los dibujé en Procreate para darle una textura y detalles que me gustaran. Así quedó el trabajo terminado y aquí les dejo un backup de cómo se vería en la pared porque no tengo una foto del resultado.